Estoy hoy en representación de la comunidad joven, también adulta de Montelíbano. Eso es una forma de protesta pacífica, como deberían ser la mayoría de movimientos en Colombia, en contra de estos atentados contra la vida, lo más precioso que puede tener un ser humano en este mundo. Entonces es algo absurdo que alguien que debe ser premiado tenga que vivir con el miedo de que van a atentar con él. Entonces es como que una protesta por eso. Y no es un acto para guardar rencor, es un acto para ser solidarios con esto, para quejarnos, pero de buena manera, para generar un buen movimiento porque eso no puede seguir así. Antonio Vargas Madrid era el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión en San José de Ure. Fue otra víctima de la violencia tras ser asesinado el 1 de febrero por haber abogado por la sustitución de cultivos de la hoja de coca en el sur de Córdoba. Era muy querido y fue asesinado a balazos frente a sus vecinos. Ya podemos ver, es trágico esto, es algo que como un hombre se pone en pie de tratar de acabar con algo que destruye la comunidad, el tráfico de drogas y todo eso, que es algo que todos sabemos es un veneno con el que hemos vivido muchos años, como una persona protesta con eso, cambiar la historia de Colombia, porque somos reconocidos a nivel mundial por eso y eso es algo tonto porque en Colombia tenemos más que terroristas, drogadictos, traficantes, tenemos personas cultas, inteligentes, personas con capacidades. Y bueno, en la vereda, el can de San José de Ure, el 11 de marzo, fue asesinado Tomás Barreto Moreno. Bueno, su liderazgo en el Consejo Comunitario de Negritudes le costó la vida. Sus verdugos son los mismos de siempre, el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Nadie debería morir por esto. Esto, el texto lo dice todo, no hay prácticamente nada que comentar.